No, porque tus errores me tienen cansado porque en nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura porque tus reproches me dan amargura porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia ya no quede esencia el amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado para mí lo nuestro ya está terminado no me pidas nunca que vuelva a casa jamás No, porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia ya no quede esencia ya no quede esencia que vuelva que vuelva que vuelva jamás no, porque ya no extraño no, porque ya no extraño no, porque ya no extraño no extraño como antes tu presencia